En la actualidad, podemos encontrar a 93 legionarios panameños jugando profesionalmente alrededor del mundo. En Europa, encontramos a 20 legionarios panameños o de ascendencia canalera jugando a nivel profesional. 12 se desempeñan en primera división, 4 en segunda y 3 en tercera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el lejano continente asiático, podemos encontrar a dos legionarios panameños jugando profesionalmente, y ambos se desempeñan en segunda división. En el continente oceánico, actualmente no se encuentra ningún legionario panameño jugando profesionalmente. En África, tampoco encontramos a ningún legionario panameño jugando a nivel profesional. Mientras que en el fútbol sudamericano, encontramos a 29 legionarios panameños jugando a nivel profesional, de los cuales, 23 se desempeñan en primera división y 5 en segunda. ¡Suscríbete al canal! 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 En Norteamérica, podemos encontrar a 12 legionarios panameños jugando profesionalmente, de los cuales, 4 se desempeñan en primera división, 2 en segunda y 6 en tercera. ¡Suscríbete al canal! Mientras que en el resto de ligas de Centroamérica, encontramos a 30 legionarios panameños jugando a nivel profesional, de los cuales, 27 se desempeñan en primera división y 3 en segunda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.